Con él estoy, con Sebastián Luna, bueno, la figura que eligió la gente en fútbol para todos. Digo, bienvenido goleador. En una semana dos goles, no tenías goles. Sí, sin duda. Por suerte, allá en Unión pude hacer el primer gol y hoy se repitió, así que muy contento, más que nada por el triunfo. Bueno, decía Dardo Miluk recién que a pesar que lo dominaron, fue un partido duro, que Arsenal les propuso mucha marca, que tiene oficio. Sí, sin duda. Ellos venían mal, pero habían hecho un gran partido contra Newell y pudimos contrarrestar eso. Ellos juegan con los pelotazos a Silva, que juegan muy bien. Y bueno, contrarrestamos eso, así que nosotros hicimos nuestro juego, creo que fue merecido. Sebastián, ¿cuál fue la principal virtud que tuvo hoy Sarmiento para ganarle? Más que nada, creo que nosotros estuvimos muy ordenados y por las bandas, creo que nos molestamos mucho por las bandas, así pudimos llegar los goles. Sí, Sebastián, a disfrutarlo. Vale, muchas gracias. Luna.